Y recién hablábamos allí de Martín Guzmán y esta aparición después de un fin de semana de turbulencias, Pablo. Sí, un fin de semana en el que se habló mucho. Yo creo que desde un costado mediático y también desde una intención clara de influir, de operar, de llevar el escenario de la discusión política hacia el barro, se habló de los que se iban, de los que quedaban, de los que... De los retoques en el... En el gabinete. Bueno, va a cambiar pañales, dijo Alberto Fernández. Y claro, y después sale el presidente de Alberto Fernández y dice no, no va a haber ningún cambio de gabinete, esto es simplemente... Ahora me tengo que dedicar a cambiar pañales. Pero más allá de este escenario en el que sabemos que hay determinados medios de comunicación que juegan un rol que no es el del periodismo, de la prensa, sino que son grupos económicos que tienen una clara injerencia en la discusión de poder en la Argentina, hay una realidad que queda evidenciada de las declaraciones de Martín Guzmán ayer. Hay un problema, o muchos problemas en la Argentina, pero hay uno particularmente que golpea fuertemente, que es el de la inflación, ¿no? Que es el gran dolor de cabeza que tiene hoy el país. Pero el otro está ligado con la situación política. Bueno, yo creo que van de la mano, ¿no? Recién lo decíamos con Mercedes. Parece que, más allá de que se puede estar de acuerdo con la política de Guzmán, lo que dijo el apoyo político para llevar adelante el plan económico, me parece que está sumamente ligado una cosa con la otra. Bueno, claro. Para que las políticas sean efectivas se necesita convencer. Pero además, en una de las frases de Guzmán, habla de que la economía es una disputa permanente de intereses, de poderes. Dijo de poderes, ¿no? Uno puede agregar el concepto de los intereses. Bueno, en esa disputa de poderes, si vos estás debilitado, si tenés contradicciones internas y públicas, si no todos van hacia el mismo lado, ¿cómo haces para convencer al resto? ¿Cómo haces para definir que este modelo económico que señala Guzmán está respaldado por el presidente Alberto Fernández, puede incorporar a los trabajadores, a los empresarios, a los exportadores? ¿Cómo lográs convencerlos si en tu propia estructura política no hay un convencimiento pleno, ¿no? No, convencerlos y darle esa previsibilidad y confianza. Absolutamente, porque además, ¿cómo se cuestiona? Lo hace el propio Guzmán, de que desde la oposición hay una tensión permanente de generar incertidumbre. Bueno, yo digo de la oposición y también de adentro. Claro, ¿cómo le cuestionás a la oposición lo que no podés garantizar de manera interna? La oposición cumple ese rol que se le puede cuestionar sobre, en base a qué intereses se están defendiendo. Ahora, si vos desde tu propia coalición de gobierno no lográs encauzar a todos y a todas detrás de esa misma política, es muy difícil salir a reprochar al resto. De hecho, la oposición votó a favor del acuerdo con el FMI, mientras un amplio sector del Frente de Todos, no lo hizo. ¿Cómo lograr solidez, confianza, credibilidad y sobre todo previsibilidad, que es lo que tanto anhelamos en la Argentina? Saber no lo que va a pasar hoy, sino dentro de tres meses, dentro de un año. Bueno, eso requiere una solidez política que hoy aparece absolutamente golpeada. Muy lejana, sí. Son cimientos de barro por los que se transitan. Pero, si te parece, está bueno, me parece analizar algunos conceptos de lo que ha dejado Martín Guzmán ayer, porque nos permite entender un poco más el contexto político y el contexto económico. El ministro de Economía confirmó que la inflación de marzo va a superar el 6%. Dijo que va a ser la más alta del año. Lo que podría ser suponer que a partir de... que hemos encontrado, digamos, el techo y que a partir de abril, de mayo, de junio, comenzaría una merma, ¿no? También dijo Guzmán que para que comience a bajar, primero hay que estabilizarla. Bueno, si se estabilizan esos números, es escandaloso. Es que el plan de gobierno es primero la contención y después empezar a reducirla. Lo que pasa es que estamos en un techo muy alto para contener en un 6%. Claro, si vos la contenés en un 6%, ¿qué paritarias tenés que lograr o qué negociación? Bueno, es muy complejo, es un número muy alto el 6%. Reconoció además, Guzmán, que la inflación no se va a reducir solo con políticas de precios, en esto coincidiendo con Feletti. Claro, lo que parecía una crítica a Guzmán, Guzmán lo reconoce. Lo reconoció, pero la diferencia es que Feletti dejó traducir en sus declaraciones que faltaba ese plan económico, que Guzmán dice que lo tiene, ¿no? El ministro sostuvo que se ataca... Bueno, no solamente Feletti lo dice. Sí, no, hay muchos en el kirchnerismo que lo plantean, ¿no? Guzmán sostuvo que se ataca con política macroeconómica la inflación y que para ello se necesita un programa económico que ya existe. Por eso, cuando vos tenés que aclarar que ya existe, porque no lo ves, porque en todo caso vos podés cuestionar el plan económico y decir, ¿es bueno o malo? Ahora, si tenés que decir que ya existe, es porque es evidente que hay muchos que no lo están viendo ese plan, o por lo menos en su efectividad. Hace falta un apoyo político claro. Esto me parece que el discurso de Guzmán está apelando a una cuestión más enfática o directa que lo que plantea el presidente Alberto Fernández, que busca una cuestión más conciliadora. Sin un apoyo político claro, lo que se genera es incertidumbre. Es decir, o van todos a esa misma línea, o, bueno, hay una disputa interna que es difícil después de generar certidumbre hacia afuera. No hay plan que te salve. Por lo menos para generar una credibilidad en ese plan, digamos. Si vos tenés que confiar en las medidas y después ves que dentro del propio gobierno el presidente va por un lado y la vicepresidenta por el otro, bueno. Hoy la principal preocupación es la inflación y que haya una recuperación del ingreso real. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder, por lo que para atacar la inflación necesitamos construir credibilidad en un programa sólido. Pero aquí hay una cuestión clara. Si el gobierno no logra esa construcción real de poder y hace creíble en los otros que es un actor poderoso, que puede poner límites, es muy complejo. Porque acá lo que se está discutiendo, sobre todo, es la distribución de los recursos que se generan en la Argentina. En otra parte del discurso de sus declaraciones, Guzmán dice que efectivamente hay una renta extraordinaria, pero que no se van a tocar las retenciones. Bueno, algo que pide el kirchnerismo. El kirchnerismo pide retenciones móviles, es decir, te aumentan los ingresos del campo, bueno, que aumenten las retenciones. Guzmán dice que eso no va a ocurrir, no va a haber ni retenciones móviles ni va a aumentar el actual nivel de retenciones a los granos. Es que estaría generando, a ver, políticamente otra situación. Pero es que además, ¿con qué fortaleza política? A ver, recordemos, la primera gran embestida que intentó el gobierno nacional fue por Vicentín, retrocedió en la primera marcha. Ante la primera marcha, dice el presidente, bueno, yo pensé que me iban a apoyar, y yo no, retrocedió. Dijeron que iban a ir a una reforma judicial. No pasó nada, lo de Soria fue pirotecnia absoluta. No es evidente que el gobierno no tiene la intención y la vocación de ir contra poderes centrales desde la embestida. No es kirchnerismo. Fernández no es kirchnerismo. No va a ir contra esos poderes desde la embestida. Lo que busca es una idea del consenso. Bueno, hasta ahora vemos cuál es el resultado. Es cierto lo que dice también Guzmán, ¿no? Ha bajado el desempleo, ha subido el crecimiento, subió la industria, se recuperó lo que se perdió en pandemia durante el año pasado. El problema, y además ha bajado la desigualdad social. Ayer lo planteó el INDEC, hay una baja, una merma, que nos lleva a los números del 2017. El problema es que son igualmente números obscenos, no alcanzan. Vos tenés una inflación que va a ir al 60%, una desigualdad que aunque bajó es altísima. Bueno, con ese contexto es muy difícil, ¿no? Se necesitan medidas más profundas. Y encima el contexto internacional, que también es inflacionario, digamos, porque es cierto. Claro, evidentemente hay los países del mundo que no tenían inflación y que ahora la tienen como consecuencia de esto. Guzmán explicó los dos principales factores que conforman la inflación actual en la Argentina. Uno dijo que es externo y fuerte, lo que señalábamos recién, la guerra en Ucrania y Rusia, por ejemplo. Y el otro es interno y es importante, porque hay que decirlo, digamos. La gente no va a rumbo a los 60 puntos, pero terminó en 56. Sí, sí. Ya veníamos con un problema inflacionario muy complejo. Hoy el mundo está viviendo el peor proceso en décadas. Con respecto a la situación energética y la preocupación de industriales por el abastecimiento durante el invierno, dijo que está garantizada la seguridad energética. Esto implica que no debería haber cortes ni dilaciones. Bueno, esto lo vamos a ver. Es fáctico, ¿no? Vamos a poder comprobarlo en el invierno. Bueno, dice, ocurre que, Guzmán dice que hay una tendencia constante a generar ansiedad. Y esto tiene que ver con la inestabilidad o las internas políticas. Volver a la misma discusión. Si vos das seguridad, no hay ansiedad. Porque media hora después que el gobierno firmó el acuerdo con Bolivia, firma el acuerdo con Brasil y le dice que está garantizado el gas, salen muchas voces a decir que va a haber cortes. No es cierto que va a alcanzar el suministro. Entonces, ahí tenés un endeblez en el discurso. Sí, interno, ¿no? Sí, claro. El militante de Toro está yendo por dos caminos paralelos, ¿no? Sí, sí. Bueno, estas declaraciones de Martín Guzmán nos parecen importantes referenciarlas, por eso las hemos recuperado. Bueno, el hombre de la semana, me parece, políticamente. Absolutamente, ¿no? Porque tienen que ver con esta discusión para lo que viene, entre la discusión política y la cuestión inflacionaria. En medio de rumores del cambio de gabinete, el ministro confirmó que Alberto Fernández lo ratificó en su cargo, el trabajo con el presidente está dando resultados, Guzmán va a seguir, más allá de lo que algunos dirigentes del kirchnerismo piden. Bueno, lo vienen sacando, entre comillas, desde hace cuánto. Sí, es cierto también. La negociación con el fondo y demás, que también lo tuvo a maltraer. Absolutamente. Es verdad que desde el kirchnerismo no están alineados a las políticas económicas de Guzmán. Bueno, lo responsabilizaron de la derrota en las PASO. Absolutamente. Dice y llanamente. Absolutamente. Pero también es verdad que hay una situación cotidiana de decir, Guzmán se va, este se entra, se va aquello, que después no tiene una cuestión que se dé objetivamente y que tiene que encontrar una respuesta en este sentido. Y hay una discusión para lo que viene en relación a la realidad de Guzmán y del plan económico. Hasta ahora las dos medidas que buscaron confrontar directamente con los sectores más enriquecidos, ¿cuáles fueron? Bueno, cuando se planteó ese impuesto a las grandes fortunas, por única vez, y esta en la que se busca pagar la deuda con el FMI con aquellos que han evadido el dinero en el exterior. Esto está acompañado por el arco del frente de todos. Estas dos medidas tienen una respuesta colectiva. El presidente Alberto Fernández y el propio Guzmán ayer las respaldaron. Pero son medidas que salen del kirchnerismo, no del modelo económico de Guzmán. Guzmán no propuso ni la primera medida ni esta. Las respaldó. Pero no fueron una propuesta. Porque esto también evidencia, más allá de este acuerdo de coyuntura en estos dos aspectos, hacia dónde van los dos modelos que se plantean dentro del frente de todos. Uno, yendo directamente en una embestida o en una cuestión de golpe a golpe, que es más propio de la historia misma del kirchnerismo. Y otra, que busca negociar, consensuar, buscar el mediano, largo plazo. Bueno, son dos mundos. Sí. O en algún momento se alinean los planetas o colisionen. O siguen separados. O colisionen, ¿no? Porque el seguir separados en algún momento... Sí, es colisionar. Claro, porque en algún momento tenés que decidir. Es una implosión. Bueno, esta es la gran discusión que se viene porque el principal problema es el económico. Pero para la resolución del problema económico e inflacionario se necesitan fortalezas políticas. Gracias, Pablo. A ustedes.